de conocer a alguna bisabuela, mis nietos, sin embargo, han conocido incluso tatarabuelas y la situación era un poco como describe Jesús, tampoco nos llevamos tantos años, menos de diez. Pero sí, se vivía más intergeneracionalmente, algunos que yo conocí vivían en Ubidea, en un pueblo, y ahí es donde yo conocía, mi madre falleció cuando éramos muy pequeños, nos cuidaron tías abuelas, las propias abuelas, paternas, y ahí conocimos a bisabuelas, que también cuando eran viudas se casaban con otros viudos y que eran también parte de la familia. Pero igual aquí también, antes de seguir la ronda nuestra, luego seguir a Belén, pero ¿tú cómo lo ves? ¿O preferís seguir en el orden Belén y luego le dejamos a Carmele? Adelante Belén. Pues igual, sí, por no perder un poco el hilo. Pues yo creo que igual, porque soy de una generación en la que igual tampoco ha habido tantos cambios con respecto a las vuestras en posiciones anteriores, la situación tal y como la he perdido yo, pensando en mis abuelos, como se les pidió, tampoco era mucho más diferente. Yo creo que hay unos factores que han condicionado mucho el cuidado de las personas mayores en el hogar, que tienen que ver uno con el papel de la mujer, un tiempo en el que la mujer era su papel de cuidadora y era entonces la que tenía que cuidar hijos y padres. Por otra parte, incluso también una cuestión demográfica de familias numerosas, donde muchos hijos que podían asumir el cuidado de los padres, entonces lo normal era que o bien en su propia casa, o si no, en casa de alguno de los hijos, pues todo esto estuviera cubierto en unos tiempos donde igual la residencia será algo muy en última instancia, casi algo impensable. Yo creo que el pasado del cuidado de las personas mayores lo he vivido así, abuelos cuidados por hijos, por nietos, porque normalmente era la mujer la que asumía ese papel y las familias eran grandes como para poder asumirlos en una de sus clases. Después hay otro factor que me parece importante tener en cuenta, que yo creo que antes Carmen le ha mencionado además, el tema de la longevidad. La época de mis abuelos normalmente, y algo que se está cuestionando ahora mucho, el tema de los 65 años, antes a los 65 poco más les quedaba que 10 años más, tampoco había tantos avances tecnológicos como para que muchas enfermedades se cronificaran de tal manera que se necesitara estar cuidando mucho tiempo, porque normalmente enfermaban y morían. Entonces yo creo que esos son factores que también han condicionado los cuidados de antes y condicionan los de ahora, ¿no? Longevidad y cronificación de muchas enfermedades. Sí, yo voy a poner un poco el punto de vista rural, porque mis abuelos vivían en el entorno rural y mis abuelos al final, en su caso, no existió, vamos a decir, siquiera el concepto de jubilación. Como comentaba Miquel, pues fíjate, mi abuelo tuvo cinco hijas, se casó en segundas lucias y tuvo otros cuatro hijos, y después de morir mi abuela se casó con el que yo consideraba que era mi abuelo, sin serlo, que incorporó otras dos personas al domicilio. Entonces, imaginaros, toda la gente que vivía allí, por ejemplo, sin ser algunos mi familia. Entonces, en un entorno rural, el cuidado casi de la familia, más que recibir ellos cuidado, ellos tuvieron que trabajar, vamos a decir, para cuidar a toda esa vasta familia, y además en un entorno rural no existía la posibilidad de jubilarse, es decir, debía que estar hasta el último día, como comentaba Belén, en el que ya la salud se deterioraba de manera muy rápida, trabajando. Era trabajar, el cuidado no existía casi hacia personas mayores, quizás en algún último momento, pues la abuela, que realmente vivían más, ya por el entonces sí que se iba a vivir quizás una última temporada con algunos de los hijos, pero realmente es que no existía casi lo que se llamaba tercera edad. En ese entorno rural se trabajaba casi hasta el último momento y se seguía cuidando de la familia hasta el último momento, con lo cual vemos que en ese entorno, desde luego, ha cambiado muchísimo la foto a como la podamos tener ahora. Adelante, Mayale. Bueno, yo la verdad es que estaba pensando un poco, y yo mucho pasado tampoco tengo para contar, pero sí que es verdad que a mí, cuando pienso en los cuidados, muchas veces me viene a la cabeza cuando mi mamá estaba con nosotras, pues lo mal que llevó el tener, bueno, pues ella por distintos motivos empezó a no poder ser independiente en casa y tuvimos que llevarla a una residencia. Y ese proceso, qué duro fue para ella como persona que estaba viviendo en su casa tranquilamente a pasar a una residencia en la que tenía que vivir ya no en su propia vivienda. Y sí que tengo un recuerdo ahí un poco, bueno, curioso, algo que me llamó la atención, esa relación con la residencia. Y luego, por otro lado, y creo que se ha comentado ya efectivamente que los cuidados también los he visto siempre muy feminizados, efectivamente también ha habido una evolución, pero todavía considero que sigue siendo en muchas ocasiones algo muy asumido en general por las mujeres, porque lo veo en mi entorno también, pues gente que tiene hipótesis y mamás normalmente, que no siempre, porque también hay hombres que se responsabilizan, pero generalmente veo más, sobre todo a las hijas de esas personas las que se hacen cargo. Carmele, ¿cómo era envejecer? Yo soy de la generación de Belén, pero por resumir, al final yo creo que estamos todos, todas, hablando prácticamente de lo mismo. Es decir, de unos años 40 hasta el 80, donde los cuidados son primarios, es decir, son las familias las que se hacen cargo. Cuando hablamos de las familias estamos hablando de las madres y de las hijas, que es un cuidado no profesionalizado. Nadie pensaba que esto exigía de una formación, de una profesionalización, pero está marcado, como decía Jesús, con un elemento que tiene que ver con la incorporación de la mujer al mercado laboral. En los países escandinavos en los años 60, el 50%, esto es una política de raíz, el 50% de las mujeres estaban ya trabajando. Claro, esto no llega a España hasta casi los 80, 90, que es lo que precipita que se empiecen a estructurar servicios que den respuesta a todo este tipo de situaciones que tienen que ver con el cuidado de personas mayores y también con el cuidado de menores. Yo acudí a una guardería porque mi madre empezó a trabajar. Entonces, todos esos servicios nacen en aquella época, en los años 80, finales de los 70. Yo destacaría sobre todo el papel que tenían esas familias cuidadoras que consideraban que eso formaba parte de ese contrato social, el hombre salía de casa, trabajaba, tenía un único trabajo, o sea, fijaros cómo ha cambiado la situación, y la mujer se hacía cargo de ese cuidado primario. Nosotros tenemos programas en varios municipios de Vizcaya que se llaman SENDUS, Programa del Cuidado del Cuidador. A mí me parecen estos programas que básicamente lo que hacemos es formar a esa persona cuidadora para darle competencias, para cuidar y sobre todo para autocuidarse. Esto era impensable en una mujer de los años 70 que estaba cuidando a su madre, el decir lo que estamos diciendo ahora en estos grupos, estoy desbordada, no puedo más. Entonces, nos hemos concedido la capacidad de decir esto es desbordante, necesito apoyo, necesito formarme. Creo que aquí ha habido una evolución muy importante. Sobre todo ha cambiado también la expectativa de la persona cuidadora. Ahora sigue habiendo personas cuidadoras porque quieren, porque es la solución que ha decidido esa familia, pero cambia el rol. Esa persona es consciente de que se tiene que cuidar y que necesita dotarse de competencias para hacer un cuidado eficaz. Yo creo que estamos en un escenario donde estamos...